Hola que tal amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video El día de hoy quiero compartir con ustedes una excelente página web que nos va a permitir disfrutar de documentales completamente gratis Esta página se llama Documanía TV, este es el link y como pueden notar pueden acceder desde cualquier navegador web y aquí vamos a encontrar por ejemplo en documentales nuevos vamos a poder ver los últimos que han agregado a esta página por ejemplo aquí está el chavismo, alienígenas ancestrales si nos vamos por ejemplo aquí del lado derecho vamos a encontrar el top, o sea los documentales más vistos dentro de esta página también nos da la posibilidad de registrarnos y así ir creando un playlist o una lista de documentales que a nosotros nos gusten o los títulos que a nosotros nos gusten y poder acceder a ellos más fácil si nos vamos aquí del lado izquierdo para que cargue vamos a poder acceder a categorías a las categorías de los documentales por ejemplo si nos vamos aquí podemos acceder a arte por ejemplo arte, cine, bibliografías, políticas y sobre todo también a las principales productoras de televisión en cuanto a documentales como Nat Geo o History vamos otra vez aquí también podemos acceder a series a esos documentales que tienen más de un capítulo como por ejemplo aquí Planeta Azul como podemos ver aquí los de los planetas por ejemplo Top Gear que es famoso en la televisión por ejemplo este de Mayday por ejemplo aquí Ciencia del Desnudo también etcétera todos los documentales que podemos ver normalmente en la televisión así que pues está bastante bien sobre todo para las personas que les gusta este tipo de contenido ahora vamos a ver por ejemplo aquí está Cosmos vamos a acceder a esta a este documental pues para ver cómo nos muestran los capítulos bien aquí estamos por ejemplo viene aquí el número de capítulos este es Cosmos y este es otro Cosmos con el Cap y vamos a abrir uno vamos a abrir un capítulo el capítulo 1 de Cosmos vamos a verlo aquí tarda un poquito en cargar el reproductor esta es una página gratuita obviamente tiene publicidad aunque también nos dan la alternativa de volvernos usuarios Premium y de esta manera eliminar la publicidad y que nos cargue más rápido los capítulos de estos documentales vamos a esperar a que cargue y como pueden notar pues ahí ya cargó el documental también podemos buscar algún título de algún documental que nos guste y pues localizarlo de una manera más fácil todos los documentales aquí están en español o al menos subtitulados en español por lo que no vamos a tener ningún problema también aquí vamos a encontrar algunas otras series como por ejemplo alienígenas ancestrales aquí nos dan algunas otras recomendaciones para poder verlo pues bien esta es la recomendación del día de hoy un poco diferente este contenido es de documentales hay muchas personas a las que les gusta pues este tipo de contenidos o de programación en la descripción del edad les voy a dejar toda la información para que ustedes puedan acceder a la página aunque aquí está el link es ducumaniatv.com y pues pueden acceder sin ningún problema pueden acceder desde cualquier navegador web ya sea desde su teléfono su Smart TV TV Box o como en mi caso en la PC y pues ahí en un momento de hoy o poder ver algún documental pues bien de mi parte es todo espero que les haya gustado el video y que les sea útil esta página y nos vemos en la próxima